Continuamos con el director del hospital, doctor Vinicio Calventi, quien informó que las últimas horas ha incrementado la presencia de pacientes en ese centro de salud con afecciones respiratorias. El galeno lo atribuye a cambios de temperatura que se registran aquí en el país. Giovanna Núñez nos tiene los detalles. El doctor Marcelo Puello, director del centro de salud, dijo que la mayoría de pacientes recibidos por afecciones respiratorias son los niños. Como se ha logrado una vía de comunicación con los usuarios del hospital, con los lugareños del hospital, con relación a las afecciones febriles que nos abatieron en los últimos tres meses, entonces ahora vienen antes de que vengan las complicaciones. El galeno detalló las sintomatologías por afecciones respiratorias por las que deben acudir los pacientes de inmediato a un centro asistencial. Generalmente, tos, dificultad respiratoria, una tos que puede ser leve, que puede aumentar y hacerse persistente. Y en los casos de los procesos de hiperactividad bronquial, hay dificultad respiratoria, falta de aire, entonces en ese sentido es mejor que vengan. En tanto que la doctora Evelyn Cueto, gastroenteróloga, recomendó a los ciudadanos no excederse al consumir los alimentos en esta Navidad. Que deben de tener cuidado con las comidas fermentadas, sobre todo las ensaladas, la famosa ensalada rusa que es muy tradicional en nuestro país, que no debe de comerse ya refrigerada, que debe de servirse fresca, porque esta cultiva ciertas bacterias, virus que luego pueden producir al paciente diarrea, intoxicaciones. Con relación a las festividades, el director del hospital, doctor Vinicio Calvente, informó que están preparados para recibir cualquier emergencia que se presente durante este fin de semana. Giovanna Núñez, NCDN.